de la ciudad de la ciudad de Saludamos con mucho gusto, Richli Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes Maribel, amigos televidentes. Damos inicio con nuestras noticias. Una mujer en estado de ebriedad supuestamente le prendió fuego a su casa después que su pareja la dejara discutiendo sola. El inusual hecho sucedió en el departamento de Masaya. Veamos. Según información que circula en redes sociales, Diana Elizabeth Poveda Dávila, de 23 años, le prendió fuego a la casa donde vivía con su pareja José Federico Tapia Montiel, de 50 años de edad. La mujer, quien fue detenida por la Policía Nacional, supuestamente llegó al inmueble en estado de ebriedad e inició una acalorada discusión con su pareja. Tapia Montiel, quien por evitar mayor escándalo, la dejó peleando sola. Situación que enardeció más a la mujer, quien incendió supuestamente el inmueble. Se salvó tu cédula. Venido el número. Buenos días. Buenos días, pasen adelante, gracias. Dale al oficial tu número de cédula. Los bomberos no tardaron en llegar, pero el fuego ya había arrasado, con una cama, un televisor, un fuego de silla de mimbre, así como ropa de la pareja. El hecho sucedió en la ciudad de Masaya. Con el apoyo periodístico de Martín Orozco, José Abraham Sánchez, Acción 10. Dos nicaragüenses fueron rescatados con vida tras caer de un pozo de 14 metros de profundidad en Cartago, Costa Rica. Veamos. Dos nicaragüenses que cayeron a un pozo de 14 metros de profundidad ubicado en Tierra Blanca de Cartago, en Costa Rica, fueron rescatados con vida por miembros de la Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos. Las instituciones informaron que se trata de un ciudadano de 30 años de edad y otro de 31. Al parecer, en el lugar estaban sacando una roca del fondo del pozo, pero a uno de ellos les cayó una piedra en la cabeza, por lo que otro ingresó a asistirlo. Indican que uno de los hombres fue trasladado en condición crítica al hospital Max Peralta, mientras el otro nicaragüense se encuentra en condición estable de salud. Lo que se reportaban eran dos masculinos atrapados en un pozo en construcción, un pozo de agua a 14 metros de profundidad. Uno de ellos estaba semiconsciente con una lesión en el cuello y cabeza, producto de la caída de una roca. El otro compañero estaba con él dándole soporte. Se trabaja en conjunto con la unidad de la Cruz Roja y un buzal de bomberos, logrando la extracción efectiva de la persona que estaba lesionando. Las autoridades indicaron que en el lugar para llevar a cabo el rescate fue necesario utilizar 12 unidades de socorro, unas provenientes incluso de San José. María Esther Ordóñez, Acción. Gracias por continuar con nosotros. Refugio de animales Hogar Milagro en la ciudad de León se ve afectado por la delincuencia común. Su propietaria asegura que los ladrones llegan por las noches para llevarse lo que encuentran a su paso y apedrean a las decenas de caninos y felinos. Elías Vargas, propietaria del refugio de animales Hogar Milagros, ubicado en la ciudad de León, se encuentra preocupada luego que sujetos lleguen a apedrear a los perros y gatos rescatados. En ese lugar, según la afectada, se han llevado objetos de utilidad que benefician al refugio. Bueno, yo lo único que quiero es que me ayuden, que me den protección, porque ya no aguanto estas robaderas y estos, cómo nos vienen a atacar. La vez pasada nos agarraron a balazos, nos vinieron a fregar aquí y nadie nos ayudó, mejor la gente se reía. Vargas cuenta a este medio que ya interpuso la denuncia formal en Estación Policial de León para evitar una tragedia en el refugio, ya que los animalitos rescatados han resultado con golpes, cuando los ladrones empiezan a apedrearlos. Por ejemplo, la perrita rescatada llamada Milagros se encuentra lesionada debido a la situación. Robándose las cosas para ir a fumar piedras y no tenemos protección de nadie. Pusimos ya la denuncia, fui a dejarle una carta al general Domínguez y aquí tengo el de recibido. Sí, espero que me ayuden, porque es un refugio donde ayudamos a los animales y sirve como centro de rehabilitación, que solo aquí en León hay. En otros lados no hay igual. Igual vendemos ropa para mascotas, hacemos bazares para recolectar para la comida o las cosas que ellos necesitan. Actualmente en el refugio se encuentran 40 felinos y 23 caninos. Casa Hogar Milagros tiene más de 15 años de existir y se ubica en Casa de Tabla de la ciudad de León. En Acción 10, Tania López. En otro orden de noticias, el ganado infectado por el gusano barrenador reduce su productividad lechera y cárnica, pero una vez que se curan regresan a su producción habitual, apta para el consumo humano sin poner en riesgo la vida. La carne y leche producida por ganado infectado con gusano barrenador es apta para el consumo humano hasta que el bovino cumpla su etapa de curación tras ser atendido oportunamente con analgésicos, elevar su nivel nutricional y cicatrización de heridas afectadas con dicha parasitosis. Manuel Morales, vicepresidente de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, asegura que esto no debe causar alarma en la población porque está siendo controlado por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA. Con el registro de apenas 7 casos en bovinos, que comparado con los casi 6 millones de reces a nivel nacional es mínimo. Incorpora nuevamente a producir, su leche no tiene absolutamente nada que ver con la alarma ni su carne porque ya cicatrizó, no tiene ningún problema, ¿verdad? Para nada. Para que ese animal sea sacrificado, si es un novillo y su carne la consumamos, ningún problema. O si es una vaca la leche, ningún problema. O sea, esto no es brucelosis, esto no es otra enfermedad que tiene otro impacto, no tiene su efecto. También de apoyar esta acción de prevención, yo creo que podemos hacer puntos de contención y evitar que esto se propague para otras zonas. Conagán explica que las cabezas de ganado infectadas dejan de producir carne y leche, por ello esperarían una reducción en la productividad que no afectará la comercialización en el mercado nacional ni en las exportaciones. El efecto que produce esto, bueno, si es un ternero, lo más seguro que se infete y este ternero puede morir. Es una pérdida que tenemos el productor. Cuando el animal está afectado, pues pierde peso, se baja la producción de leche. Si tenemos los cuidados que corresponden, que la mayoría ya los conocemos, yo no creo que esto tenga mayores efectos. Entre las medidas que los productores ganaderos están aplicando para evitar más casos, está atender cualquier herida menor en bovinos y cuidarlos de las lesiones en el traslado de un lugar a otro, porque así son más vulnerables a que la mosca los infecte. Y si sufre herida, inmediatamente curarla, curarla diario. Cuando pare la vaca, el ternero, sabemos que hay que, el ombligo, que se corte el ombligo, entonces inmediatamente hay que hacer la curación del ombligo para evitar que se infete. A veces tenemos ganado que por el manejo que descornamos los animales cuando están en la etapa temprana de ternero, esas descornadas tenemos que hacer las curas inmediatas y proceder a darle seguimiento a estas heridas hasta que cicatricen. Nicaragua mantiene alerta sanitaria animal por el gusano barrenador y esta semana el IPSA dio a conocer 13 casos de este, 7 en vacas, 3 en cerdos, 2 en caballos y 1 en perro. El IPSA además recuerda informar sobre cualquier gusanera al número de WhatsApp 85774014. Con imágenes de Julio Real, Anduriña Ortiz, Acción 10. Meteorólogos del INETER pronostican que persistirá un ambiente caluroso en el territorio nicaragüense con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 38 grados, además de vientos moderados. Persistirán en Nicaragua el ambiente muy caluroso y vientos moderados. En la zona occidental las altas temperaturas alcanzarán hasta los 38 grados. Según los meteorólogos del INETER, el calor es provocado por las altas presiones atmosféricas oceánicas débiles que están en gran parte del territorio. Además, indican que hay una vaguada prefrontal que se desplaza entre el noroeste del Mar Caribe, el Golfo de Honduras y el occidente de Nicaragua. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales indica que para este viernes en horas de la madrugada se esperan temperaturas mínimas debido a un frente frío. Sin embargo, durante el día predominará un ambiente caluroso, por lo que recomiendan a la población mantenerse hidratados. Mantenemos siempre la presencia del frente frío número 45 desplazándose del Golfo de México al Golfo de Honduras con dirección hacia el noreste. Tiene un día bastante caluroso, el cual debe tomarse precauciones con estos golpes de calor y las fuertes temperaturas que se van a estar presentando. Los meteorólogos indican que las temperaturas en la zona central alcanzarán los 37 grados. En la zona sur, los 35. En el caso de las rachas de viento, se esperan que sean de 25 a 35 kilómetros por hora. Marí Ester Ordóñez, Acción 10. Al regresar de esta pausa, tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Continuamos con lesiones. En su cuerpo resultó el chofer de un camión después que el pesado vehículo que conducía terminara volcado al intentar cruzar un puente artesanal de madera en Nueva Guinea. El conductor Víctor Jarquín, conocido cariñosamente como El Rapidito, fue víctima de su propia imprudencia. Desafiando el peligro, con su camión intentó cruzar un puente artesanal, pero terminó cayendo al río. Gracias a Dios, fue rescatado con vida por los mismos pobladores, sufriendo golpes de consideración. El hecho sucedió en el sector de La Campana, jurisdicción de Villasandino. El conductor venía de dejar ganado de Nueva Guinea. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. El motociclista Pedro Ramón Ruiz Mendieta y una joven acompañante no se explica cómo de repente le fallaron los frenos, impactando en la parte trasera de un vehículo, resultando con golpes en el rostro. El hecho sucedió en el kilómetro 12 carretera más allá. ¿Cómo fue, brother? Este es Pancho, la verdad. No, el tío venía de una buena carretera, pero no sé, pensé en la noche se me quedó sin frenos y ya me pude parar. Pero está bien golpeado, porque no quisiste estar trasladado con los bomberos. No, me dejé, no tengo la primera curación, pero tenía un golpe ahí. ¿Iba para el trabajo? En otro orden, con 15.000 córdobas fue multada a una empresa por botar basura en los alrededores de la laguna de Nejapa, sector de Motastepe, distrito número 3 de Managua. El camión fue trasladado por inspectores de la municipalidad al depósito vehicular y será entregado hasta que el dueño de la empresa pague la multa. Con cámara de Ángel Ruiz, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Nicaragua ampliará su capacidad de almacenamiento de gas licuado de petróleo en un crédito por más de 34 millones de dólares que serán desembolsados por la República Popular de China. Así quedó aprobado en la Asamblea Nacional. Los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, con 89 votos a favor, aprobaron un crédito con la República Popular de China por 242.5 millones de yuanes, equivalentes a 34.1 millones de dólares, para construir tres esferas que buscan ampliar la capacidad de almacenamiento de gas licuado de petróleo en Miramar, Nagarote. Con este proyecto, además, buscan satisfacer la demanda local y mantener la estabilidad energética del país. Este proyecto será ejecutado por la empresa nicaragüense de gas, Enigas. Si nosotros pasamos de tener una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 5 millones de galones de GLP a pasar de 5 a más de 8 millones de galones de almacenamiento, se hace evidente lo positivo que es este préstamo internacional para Nicaragua. Es una realidad de que necesitamos mejorar nuestra capacidad de almacenamiento. El resto de países de la región centroamericana tienen más capacidad de almacenamiento que nosotros. Y con la construcción de estas tres nuevas esferas, nosotros vamos a estar prácticamente en el estándar promedio de capacidad. Nos va a permitir garantizar tener GLP suficiente para cubrir la demanda del 100% del consumo nacional y tener la posibilidad de exportar GLP al resto de países de la región centroamericana. Según los legisladores, este proyecto busca paliar las fluctuaciones de precios internacionales que inciden en los precios locales. De esa manera podrán sacar al mercado más gas cuando este incremente su costo y almacenarlo cuando se reduzca su valor. De esa manera usted viene administrando los efectos negativos de la inflación en un producto de primera necesidad y especialmente de la canasta básica porque el tanque de 25 libras es el que está metido dentro de la canasta básica. Por lo tanto es indispensable aprobar un préstamo de esta naturaleza. A nivel regional, Nicaragua es el país que cuenta con menos esferas de almacenamiento de GLP con 5 en total, mientras que Guatemala dispone de 18 esferas. Le sigue El Salvador con 10 y Costa Rica con 7. Por esa razón los parlamentarios señalan que este acuerdo refleja la cooperación estratégica entre el gigante asiático y Nicaragua, promoviendo inversiones en el sector energético. Esta iniciativa de ley entrará en vigencia después de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Anduriña Ortiz, Acción 10. La Sildenafil, conocida normalmente como Viagra, es un medicamento usado por personas con problemas de erectilidad. Un experto explica qué se debe considerar antes de usarlo, ya que en casos contraindicados podría provocar hasta la muerte. Los detalles con Christopher Guevara. Un estudio epidemiológico elaborado en España ha reportado que más de la mitad de los hombres de entre 40 y 70 años tiene algún tipo de disfunción eréctil. Esta problemática ha llevado a que miles de afectados recurran a alternativas que les permita disfrutar de la intimidad, entre ellas el consumo de la Sildenafilo, conocida comúnmente como Viagra. Para mejorar la potencia sexual no está libre de complicaciones. Muchas de ellas podrían afectar la salud a tal grado de provocar la muerte. Dentro de las reacciones adversas en el sistema cardiovascular están angina de pecho, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y algunas arritmias cardíacas. Podría provocar sangrado de nariz, hemorragia intracerebral, disfunción neurológica, cambios en la retina. La consulta de este tema en la clínica del Dr. Delgado se ha tornado cada vez más común. Este tipo de medicamento, indicado solo para mayores de 18 años, ayuda a aumentar el flujo sanguíneo en el área del pene y se produzca una erección durante la relación sexual. Pero, ¿qué se debe considerar antes de optar por ellos? Este tipo de productos se puede usar bajo la supervisión del médico tratante del paciente. No debe ser automedicado. Hay casos especiales porque no para todas las personas se les puede recomendar. Sobre todo en aquellos pacientes con enfermedades crónicas no controladas en el corazón de hipertensión, son pacientes que deberían evitarse el uso de estos productos. Es importante saber que esta pastilla, la cual hace su trabajo entre 30 y 60 minutos después de ingerida, debe ser únicamente recetada por un especialista, pues deben valorarse otros factores de cada paciente como padecimientos renales o cardíacos. Cabe señalar que el consumo de la también llamada pastilla azul podría tener efectos secundarios como enrojecimiento de la piel y dolor de cabeza o estomacal. Si las molestias son mayores, se debe acudir a expertos. Cristóbal Guevara, Acción 10. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida volvemos. Gracias por su fiel sintonía. Han transcurrido tres días desde que se registró el eclipse solar total 2024, fenómeno que si no fue observado responsablemente, pudo causar daños oculares. Los eclipses solares son eventos astronómicos que maravillan a millones de personas mientras ocurren. Sin embargo, mirar el fenómeno sin lentes adecuados puede provocar lesiones oculares graves, desde daños en la retina, trastornos temporales de la visión, hasta ceguera permanente, según lo ha advertido la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA, por sus siglas en inglés. Quizás en el momento de observarlo de manera imprudente no se presenten afectaciones, pero con el tiempo pueden comenzar a manifestarse diversas molestias como visión distorsionada, entre otras, a las que se deben prestar mucha atención. A lo inmediato los cambios anatómicos no se ven. Lo que se ve son los cambios funcionales. O sea, anatómicamente yo puedo observar ligeros cambios. Ya no tiene el color, ya no brilla como normalmente debe brillar, pero se empieza a pigmentar y se empieza a engrosar con el tiempo. Y todo eso lo que te va a dar como repercusión es una pérdida de la calidad y la nitidez de tu visión. Señalan los expertos que las células de los ojos no sienten ningún dolor. Sin embargo, podrían comenzar a inflamarse horas o días después de haber observado el fenómeno. Cuando vos tomas una fotografía, el flash te deslumbra, pero te deslumbra momentáneamente. 30, 40 segundos y vos recuperas tu visión. Con una quemadura de este tipo empezás a perder visión. Y se va haciendo progresiva, se va aumentando hasta que llegas a tener una pérdida importante de la discriminación. Una parte importante de la detección de la brillantez de los colores. Dentro de las causas que provocan daños visuales están el observar los eclipses sin la debida protección, según los científicos. Si está consciente del problema ocular que representa y comienza a notar síntomas o molestias en los ojos, debe acudir a un especialista inmediatamente. Christopher Guevara, Acción 10. Inconsciente sobre la carretera y con una herida en la cabeza, quedó un joven que viajaba colgado de un bus que se movilizaba con exceso de pasajeros. Hecho registrado la mañana de este jueves en el sector del mercado Iván Montenegro. Los detalles con Kevin Arrieta. El exceso de pasajeros en los buses de transporte urbano colectivo, que es común ver durante las horas picos, dejó como saldo la mañana de este jueves a un joven con una herida en la cabeza que le provocó que perdiera el conocimiento. El infortunado fue identificado solamente como Carlos y de acuerdo a versiones de algunas personas que aseguran haber presenciado el accidente, este iba colgado de la unidad de transporte que cubre la ruta 112 en Managua. A pesar de que los demás pasajeros gritaban y chiflaban para que el conductor detuviera su marcha, el hombre no tuvo suerte y cayó impactando su cabeza contra el adoquinado. Los compañeros que iban adentro del bus comenzaron a gritar que detuvieran el bus porque se podía caer la gente y él se inspiró más al querer, al querer supuestamente los pasajeros que se detuvieran, él más bien aceleró más. Entonces ya ahí a por el contilito fue que el muchacho parece que las manos ya se le adorrecieron, pues ya se le entumieron y no tuvieron, no tuvo acción. Y la gente le gritó y gritó, al caer convulsionó, convulsionó unos tres, cuatro minutos, después él se quedó como adormecido, pero nosotros le ayudamos ahí para que él buscara cómo reaccionar, pero sí iba bien golpeado su cráneo, pues. Usted sabe que a una velocidad caer al vacío, cae usted como plomo. El lesionado logró ser estabilizado por técnicos de emergencia de la Cruz Blanca y posteriormente fue trasladado al hospital alemán nicaragüense para que fuera valorado por médicos de turno. El hecho se registró de los semáforos del mercado Iván Montenegro, dos cuadras al norte. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Nos vamos a publicidad, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Más de un mes tienen pobladores del barrio El Recreo en Carazo de no recibir agua potable, por lo que le hacen un llamado a las autoridades correspondientes. Los detalles con Luis Campos. Varias familias del barrio El Recreo del municipio de Diriamba en el departamento de Carazo demandan mejor servicio de agua potable. Los recipientes donde se logra recoger el vital líquido que actualmente es brindado por una cisterna, apenas les da abasto para lavar los trastes y medio bañarse, aseguran los pobladores de este sector, que desde hace un mes están afectados con esta problemática. A través de este llamado, esperan que las autoridades correspondientes les den una pronta solución a la falta del vital líquido, al que todas las familias que tienen sus recibos al día tienen derecho. Desde el departamento de Carazo, este es un reporte de Luis Campos para Acción 10. Pobladores del barrio 19 de Julio en Ocotal, Nueva Segovia, piden a las autoridades correspondientes les den una solución, ya que desde hace un mes están sin agua potable. La escasez de agua en el municipio de Ocotal, cabecera del departamento de Nueva Segovia, afecta a más del 40% de la población en todo el año. Y en tiempos críticos, como es la estación seca, ya es normal que en barrios periféricos se empeore aún más la situación, a tal punto de que para tener agua se tiene que pedir, comprar e ir hasta el río para lavar trastes y la ropa. Estamos bajando al río, imagínense una caída en ese río, que lo pongan en el agua, por favor, porque la necesitamos. Imagínense yo que estoy embarazada, no puedo ir al río a lavar. Una parte de los pobladores del barrio 19 de Julio, situado en la parte sureste de la ciudad, llevan casi más de un mes sin el vital líquido, aunque estos estén al día con sus recibos. La situación es que nosotros no tenemos agua, yo ya tengo más de un mes no tener agua ahí en casa. Tener que ir al río, tener que ir al río a lavar, andar pidiendo el poquito de agua en las casas que llega el agua. Yo sé que en algunas partes más baja hay agua, pero ese no es el propósito de NACAL. NACAL tiene que revisar a dónde, quién le llegan el agua, porque nosotros para eso pagamos un recibo. Otra cosa, cuando viene, viene los sábados, viene a la una en la madrugada, el domingo amanece desvelado a una, o sea que vengan a ver si es la válvula o qué es. Los afectados piden encarecidamente a las autoridades encargadas de comercializar este recurso, busquen alguna solución para solventar la problemática. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. 23 Femicidios contabiliza el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. Hasta lo que va del año, el caso más reciente es la muerte de una mujer estadounidense, cuyo cuerpo fue abandonado en un camino de una comunidad de Granada por su pareja de la misma nacionalidad. En los primeros 100 días de este año 2024, 23 mujeres han sido víctimas de femicidio, reportándose 16 casos más en el mismo periodo, pero del año 2023. Así lo dieron a conocer el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. En este trimestre, que le hablo del trimestre que acabamos de pasar, son 22 femicidios y que lamentablemente ya en abril tenemos otros femicidios. Es decir, estos femicidios no paran. Sabemos que en comparación con el año pasado, este año ha sido más sangriente y más aquí en Nicaragua, porque el año pasado tuvimos un momento que fue en el extranjero, pero hoy en día está repuntando estos femicidios dentro de Nicaragua. Solo en el mes de marzo fueron 13 femicidios. El caso más reciente de este mes de abril fue el de una estadounidense. Su cuerpo fue abandonado en un camino de la comunidad La Prusia, jurisdicción de Granada. Hasta ahora el único sospechoso para la Policía Nacional es el esposo, también de origen norteamericano. Pero serán las autoridades quienes finalmente determinen si es responsable o no. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción. Antes de finalizar tenemos nuestros cumpleañeritos. Muchas felicidades al pequeño Rodolfo Ali Delgado, quien el día de hoy cumple siete añitos. Las felicitaciones son de parte de su madrina Marisela Delgado, que lo ama mucho. Muchas felicidades para Beatriz Martínez Cortés, quien está de cumpleaños. Los saludos de su esposo y sus hijos, que la aman mucho. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.